Artículo 51, numeral 1, inciso A, fracción primera de la mencionada ley, así como el artículo 47, fracción 1 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, señala que dicho financiamiento se calculará y fijará anualmente, destinando el 30% de la cantidad que resulte para distribuirlo entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección inmediata anterior de diputaciones por el principio de mayoría relativa. Además, la entrega de dicho financiamiento se realizará en administraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que en su momento se apruebe anualmente. En atención a lo anterior, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto se abocó a la elaboración del proyecto de dictamen por el que se determina el monto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos para el año 2025, mismo que fue sometido y aprobado en su momento por la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña del Instituto Electoral del Estado, mediante el instrumento identificado con clave COPP-001-2024. Derivado de lo anteriormente expuesto, se pone en consideración de este máximo órgano de dirección que, en términos de los artículos 47, fracción 1 y 89, fracción 11, del colegio electoral, determine el monto de financiamiento público que corresponda a los partidos políticos mediante la aprobación del dictamen de mérito. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario ejecutivo. Integrantes de este Consejo General, este proyecto de acuerdo que les fue previamente circulado se somete a su consideración y se abre la lista reglamentaria correspondiente. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Gracias, secretaria. Gracias, secretario ejecutivo. Gracias, secretario ejecutivo. Consejero electoral, Jesús Arturo Baltasar Trujano. A favor. Gracias. Consejero electoral, Miguel Ángel Bonilla Zarrasada. A favor. Gracias. Consejera presidenta, Blanca Yasejara Cruz García. A favor del proyecto. Gracias. Consejera electoral, Sofía Marisol Martínez Borbea. A favor. Gracias. Consejera electoral, Evangelina Mendoza Corona. A favor. Gracias. Consejera electoral, Susana Rivas Vera. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral, Juan Carlos Rodríguez López. A favor del proyecto. Muchas gracias. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario ejecutivo. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con mucho gusto.